Oye, el reto de la 360 No voy a participar, pero voy a hacer una fotografía Llevo las cámaras, llevo la bici para dar una vuelta Y bueno, animar un poco a los chicos Vamos a ver cómo se da el día Pero bueno, quería dejar constancia también de que los fotógrafos También tenemos que hacer madrugones para estar ahí y sacar las fotos A todos los participantes Bueno, comenzamos el día Vamos a buscar a los chicos Ahora vamos a hacer un cambio Cojo el furgón y voy a llevar a los compañeros a la salida Es que la broma de la bicicleta ya está bien A ver dónde me vais a llevar de fiesta Nos vamos a la Campus Party ¿Qué? 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 Llegando a San Isidro Aquí a los coleguitas no les queda nada Hay unos pequeños relámpagos por la parte alta Y bueno, yo si hace mucho frío No voy a salir ni del furgón Así que las fotos van a hacer a través de cristal Van a quedar preciosas 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Adelante! ¡Adiós, Sergio! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias, mi compañero! ¡Vamos, Sergio! Natives ¡Ven!" ¡Ven, vamos, vamos, vamos! ¡Ven! !Ven, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, Sergio! ¡Vamoooos! 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 Bueno, pues salimos de Vilaflor ahora y... nos vamos directo hacia Bocatauce y Parada de Corral del Niño para... para bajar con la bicicleta y sacar un par de fotos allí Bueno, vamos a... vamos para arriba a ver que... que tiempo hace y espero que a la gente le vaya bien Bueno, ahora hace frío así que vamos a cambiarnos ponernos una chaqueta buena con la mochila y ahora bajaremos a encontrar los chicos abajo vamos vamo vamos vamo 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 Sule están empezando a llegar a contagotas un poquito a poco pero ahora lo que necesitamos es comer algo así nos va dando tiempo bueno pues estamos aquí ahora en otra posición sacando a los compañeros con el tide de fondo y venga chicos vamos que ahora viene la bajada venga está la foto está la foto mírame eso es un señor venga muy buena venga venga buena vamos venga chicos venga muy buena muy buena venga el tide no se nubla venga buena buena bueno pensaba que estaba solo pero no hay un amiguito por aquí que está ahí buscando que comer pero mirad que lo voy a poner en otro sitio porque lo van a pisar aquí está ramón sí señor y adiós en los dos juntitos así como es pero muy bien muy bien tío venga bueno creo que he sacado algunas fotos interesantes espero que gusten salimos ahora de la pista del contador y me voy a la zona de chido no sé si ya habrán pasado por allí pues ya no puedo encontrar bueno 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 vamos 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 Venga Gustavo, va muy bien, va muy bien. Volvemos otra vez a la carretera, vamos ya directos a Meta, a ver si podemos sacar algunas fotos allí. ¿Qué te ha parecido? El momento perfecto, la organización, el recorrido, todo perfecto. Me leíte el invitamiento. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!